Las autoridades están reforzando la campaña Bono Control Niño Sano. Se trata de un beneficio que busca incentivar los controles de salud de los niños, entregando 8 mil pesos mensuales para quienes lleven los controles de sus hijos al día. Es que hay preocupación por el retraso en la realización de estos controles. La idea es que los cuidadores se pongan al día. Con cuaderno de salud en mano, estos padres llevan registro de las visitas médicas de su hijo de 8 meses. Entonces, sagradamente, acuden al control niño sano. Todas sus vacunas al día, las del año. Es importante porque es algo que él necesita. Sus vacunas, sus controles. ¿Te evitan la enfermedad de estas cosas? ¿Y se organizan, no sé, pidiendo permiso al trabajo, que algún familiar quizás lo ayude? Sí, él sobre todo me ayuda a su vacunar. Entonces hay que entrar a la vacuna. Paloma y Brandon saben la importancia de cumplir con el control sano, sobre todo en el caso de su hijo, que además es enfermo crónico. Estos padres podrían ser beneficiarios del bono control niño sano, un aporte social a veces desconocido por cuidadores. Lo que busca es realizar un incentivo económico para que las familias con niños hasta de 6 años asistan al control de niño sano. Y puede solicitarse en los consultorios de cada una de las comunas. No es postulable. El monto que entrega el bono control niño sano es de 8 mil pesos, mensual por cada niño o niña menor de 6 años del grupo familiar. Los padres deben acreditar que tienen al día el control de salud. Pueden acceder al beneficio todos los participantes del subsistema, seguridades y oportunidades como Nicole. Por eso las autoridades están reforzando la campaña del bono control niño sano. La pandemia por COVID-19 retrasó las atenciones en el sistema primario de salud, incluidos estos importantes controles. Así lo confirman pediatras. Por lo tanto, hay un importante número de niños que perdieron su control sano y que se han perdido la oportunidad de pesquisar los problemas que se pueden presentar durante esta importante etapa del desarrollo del niño. Estos controles son fundamentales. El médico verifica el crecimiento y desarrollo del niño pequeño con el fin de encontrar o prevenir problemas de salud. A veces viene con mi tío o con mi papá. El que pueda me acompaña. Al control. Sí. ¿Por qué es tan importante traer al pequeñito al control? Porque tiene una cardiopatía congénita. Pues que está pendiente de él en su crecimiento, en su desarrollo. Todo, cada paso, paso. Y es justamente lo que busca el bono control niño sano. Una actitud responsable hacia la salud de los más pequeños. El llamado es que los padres se pongan al día. Si quieres profundizar en los detalles del bono control niño sano, te invitamos a escanear el código QR que está en pantalla y revisar en nuestra web chbnoticias.cl todo lo que necesitas saber para tener este bono, cuáles son sus requisitos para que puedas postular.